Hicieron la entrega de premios, tuvimos la presencia de los tres primeros premios, un estudio de La Plata, otro estudio de Tucumán y un estudio de Catamarca, que fue el ganador del concurso. Muy contentos por la realización, por el desafío que llevó adelante la Cámara de Senadores, en la figura del vicegobernador, el ingeniero Rubén Duzo, en contar y entender que la Unión de Arquitectos de Catamarca puede llevar adelante este tipo de concursos. Entonces, tendríamos, a través de esta obra, la primera obra sustentable de la República Argentina. En el caso de que se concrete esta obra, que aparentemente es tan pronta a iniciar, estaríamos teniendo el primer edificio sustentable, que es a donde se apunta a nivel mundial con el tema de la sustentabilidad, la emisión de carbono cero, y es ahí para donde estamos apuntando. ¿Cuáles son las características que va a tener este edificio? ¿Otro de energía, aprovechamiento energético? ¿Cuáles son las características que destacan ustedes como prioritarios? Bueno, el motivo del concurso era particular, porque el proyecto en sí ya estaba hecho, y lo que se trabajó para el concurso fue el revestimiento del edificio, o sea, la piel del edificio. Esto consistía en poder tener un edificio que mitigue el calor, los vientos, se trabaja con el recupero del agua de lluvia, el recupero de las aguas grises. Las aguas grises son aquellas que salen de la pileta de lavar mano, de la cocina, es agua que se recicla y sirve para la descarga del inodoro, por ejemplo, para que el inodoro no use agua potable y use el agua reciclada, por eso se dice de aguas grises. Entonces vamos mitigando con estas cosas, con el sistema de iluminación que se va a utilizar, todo con LED, la posibilidad de generar energía con paneles fotovoltaicos. Sería el primer edificio sustentable de la Argentina. En este caso Catamarca, ¿quién fue la empresa que se presentó? ¿Quiénes son los ganadores? Bueno, el estudio es el arquitecto Diego Marchetti y su equipo. Fue un proyecto bastante peleado entre los tres. La selección de los concursos son anónimos, o sea, nadie sabe quién es el que presenta, nadie sabe el nombre del concursante. Hasta pasadas las 24 horas que se genera el acta de ganadores. Cuando se conforma el acta, es muy particular porque dice, bueno, el primer premio es el código 3A25, guión, o sea, totalmente anónima es el acta. Esa acta se sube en la plataforma de la FADEA, que es la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos, y una vez subida el acta, recién podemos ver quiénes son los ganadores. Y con mucha alegría que un estudio de Catamarca sea el ganador, la verdad nos llena de orgullo de que tenemos profesionales en Catamarca que se pueden medir contra profesionales de La Plata, de Buenos Aires, Santa Fe, Capital Federal, Mendoza, Tucumán, Córdoba, que fueron estudios que se presentaron para este concurso.